Tu amor, que te guí, porque pasó la vida pensando Preparados y listos para escuchar a José Feliciano Yo soy José Feliciano Yo te llevo, huy dentro de mí, la locura que viví por ti Aún si albergar, en mi corazón te dejé partir No me explico la razón, porque pasó la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque pasó la vida pensando, pasó las noches soñando con tu amor Con tu amor, ay con tu amor Fue mi orgullo, oh mi estupidez, que me entorpeció No tuve sensatez, quizás no supe valorar tu amor Si yo te ofendí, te suplico tu perdón Porque pasó la vida pensando, cariño, pasó las noches soñando con tu amor Porque pasó la vida pensando, pasó las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Con tu amor, ay con tu amor Vienen a mi alma tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca, oye Te he dejado De amar Ay, yo te llevo Muy dentro de ti Ay Limeña, y si tú me llevas Muy dentro de ti Los dos sufrimos Igual decepción En separarnos En separarnos Fue una tonta decisión Porque pasó la vida pensando, pasó, pasó la vida soñando con tu amor Porque pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor ¿Por qué? Canten conmigo Pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor ¿Por qué? Pasó la vida pensando en tu cariño, pasó la vida soñando con tu amor Porque pasó la vida pensando Y pasó la noche soñando con tu amor